Una exposición práctica del libro de los proverbios por George Lawson Capítulo 6 versículos 27 al 29 ¿Puede alguien echarse brazas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Sodoma y Gomorra son ilustraciones constantes de esta solemne verdad. Tú dices, el fuego de estas ciudades fue un acto extraordinario. Apenas ha ocurrido algo similar desde entonces. Pero Dios ha puesto estas ciudades como ejemplo, haciéndolas sufrir la venganza del fuego eterno y los pecadores impenitentes encontrarán al final que aquellos que despreciaron las palabras de Salomón y de Cristo mismo sufrirán más severamente que aquellas ciudades cuyas iniquidades no fueron tan terriblemente agravadas por despreciar los medios de instrucción y reforma. El robo es un pecado detestado y expone a los hombres a un castigo severo, pero es mucho menos atroz que el adulterio, y su castigo no será tan severo. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan deberá devolver siete tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero al que cometa adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. Capítulo 6, versículos 30 al 32 ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Capítulo 6, versículos 27 al 29 Traducido por Canal Edificando de Grace James Capítulo 6, versículos 27 al 32